Ok, ahora vamos a hablar del ordenamiento, el filtrado, la búsqueda y la paginación que usualmente se suele trabajar cuando realizamos consultas a nuestro recurso a través del método get la finalidad de esto es manipular la data y evitar tener que crear tantos endpoints con un solo endpoint bien estructurado y que reciba estos parámetros podemos hacer muchas cosas todo lo que he mencionado aquí, el ordenamiento, que se refiere a cómo ordenamos la data es decir, si va a estar ordenado por el nombre ascendente o descendentemente, el filtrado si queremos filtrar específicamente, no lo sé, no lo sé, aquellos usuarios que su estado sea activo búsqueda se refiere a cuando queremos buscar un usuario específico, por ejemplo podríamos decir tráeme todos los usuarios que comiencen con la letra A y paginación quiere decir que de repente hay mil registros en la base de datos y no queremos traer un endpoint que traiga esos mil registros si no queremos que lo vaya trayendo de 20 en 20 eso se refiere a paginación ok, comencemos uno por uno el ordenamiento como mencioné se refiere a la forma en cómo manipulamos la información a través de un criterio de ordenamiento por ejemplo, lo usual es crear en la query string un parámetro sort-by y le especificamos el campo algunos suelen jugar de esta forma sort-by igual a first name dos puntos desk para especificar que queremos que el ordenamiento sea descendentemente ahora nos vamos al filtrado por ejemplo, queremos buscar solamente el usuario que pertenezca al ID 1, 2 y 3 en este caso, algunos suelen usar el comodín filter igual y el criterio de búsqueda o el más simple y el que yo hago es esto especifico el campo y le digo separado por coma de esta manera yo sé que se espera una colección la búsqueda lo que se suele usar es una palabra search como parámetro y el campo y mejor dicho el valor que queremos consultar para la búsqueda es decir, en este caso queremos buscar solamente los usuarios que se llamen Eduardo Rodríguez el tema de la paginación se suele usar un parámetro puede ser limit y en este caso le está indicando que solamente quiero que me traigas los registros de la colección usuarios pero limitado de 30 en 30 ok, yo no suelo usar tanto limit yo más suelo hacerlo de esta manera le digo que página quiero que traigas y cuánto quiero que traigas es decir, page quiero que encuentres en la página 1 y take quiero que tomes 30 valores porque cuando hacemos paginación y dividimos los registros en una cierta cantidad a ver, veamos un ejemplo hay 100 registros en mi base de datos 100 usuarios pero yo no quiero traer los 100 de golpe los quiero traer de 10 en 10 por lo tanto voy a crear 10 páginas en este caso le estoy indicando que traiga la página 1 los primeros 30 usuarios que encuentre como sabemos que este límite de 30 ha generado 10 páginas si quiero pasarme a la siguiente página le indicaré la página 2, 3 para seguir viendo los demás usuarios lo que se espera cuando paginemos es que retorne información inteligente no solamente que me traiga la colección por ejemplo, yo suelo trabajar de esta manera retorno un JSON que indica la página actual en la que estás la cantidad de páginas que ha generado la paginación y el total de registros que hay para la colección de usuarios y luego una propiedad adicional llamada items que contiene los usuarios en este caso dicha propiedad sería una colección o un array esta es la forma como yo trabajo y trabaja muchas personas otras personas solamente traen la información de la colección y lo que hay por aquí el page, el page, el total lo ponen como información de metadata a través del header particularmente yo prefiero hacerlo de esta manera me parece más práctico y simple es Gracias.